La buena programación y el mejor sonido están aquí, su vuelta a la picotero, vaya que sabor. Vamos todos a bailar, al estilo africano, si no lo sabes bailar, yo te enseñaré mi hermano. A ti te gusta la bomba y te gusta el bajiné, para que goces ahora, africano es el bebé, que bueno es, muerto en la risa, ahí viene la malanga, viene de Catanga. A de de, a de de, tú lo ves, que bueno es, que checo pisa, muerto en la risa, como pisa langa, como pisa langa, a cacatilanga, a de de, tú lo ves. ¡Está programando DJ May Algarín en su ensalada picotero! ¡Venga aquí vamos a bailar, que todos somos hermanos! No bailan en Venezuela, no bailan en Panamá, este ritmo es africano y donde quiera va a acabar. Cheche coné, que bueno es, cheche con pisa, muerto en la risa, como pisa langa, ay, como pisa langa, cacatilanga, a de de, a de de, tú lo ves. Cheche coné, merén cubé, cheche con pisa, muerto en la risa, como pisa langa, como me agarre la manga, cacatilanga, ahí baila la malanga, a de de, a de, pachanga no es. Ya yo sé que te gustó, quieres bailar otra vez, baila no es la punta el pie. Y verás que bueno es, ya yo sé que te gustó, quieres bailar otra vez, pues ponte bien los zapatos, pero si eres al revés. Cheche coné, que bueno es, cheche con pisa, muerto en la risa, como pisa langa, ahí vienes la malanga, cacatilanga, a de de, a de de, tú lo ves. Cheche coné, que bueno es, cheche con pisa, muerto en la risa, como pisa langa, ay, como pisa langa, cacatilanga, 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 cacatilanga. Cuando baila el merenguetes todo se olvida, no le importa la gente que vayan a hablar, ella goza del ritmo con gran sabrosura, es la reina del baile que ambienta el lugar. Mira, 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 como se meña como camina, se meña tan fuerte que sus caderitas se quieren quebrar. Mira que llegó la bailadora, se meña como una licuadora, todos los muchachos hacen una fila para así bailar. La bailadora, la licuadora, la critican todas las señoras al verla bailar. La bailadora, la licuadora, todo el mundo le hace una ronda para disfrutar. La bailadora, la licuadora, todo el mundo baile con ella el ritmo de la licuadora. Cuando baila el merenguetes todo se olvida, no le importa la gente que vayan a hablar, ella goza del ritmo con gran sabrosura, es la reina del baile que ambienta el lugar. Mira, 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 como se meña como camina, se meña tan fuerte que sus caderitas se quieren quebrar. Mira que llegó la bailadora, también la critiquen las señoras, ella baila tan rico que nadie la puede igualar. La bailadora, la licuadora, todo el mundo baile con ella el ritmo de la licuadora. La bailadora, la licuadora, todo el mundo le hace una ronda para disfrutar. La bailadora, la licuadora, todo el mundo baile con ella el ritmo de la licuadora. La bailadora, la licuadora, todo el mundo baile con ella el ritmo de la licuadora. La bailadora, todo el mundo baile con ella el ritmo de la licuadora. La bailadora, la licuadora, todo el mundo baile con ella el ritmo de la licuadora. La bailadora, la licuadora, todo el mundo baile con ella el ritmo de la licuadora. La bailadora, todo el mundo baile con ella el ritmo de la licuadora. La bailadora, todo el mundo baile con ella el ritmo de la licuadora. ¡Suéltala, pincotero! Ya está bueno, ya, ya está bueno, caballero, ahora le pido yo atención, buenos días, llevan ya. Ya está bueno, ya, ahora quiero cantarle con todo mi corazón a Charagano y Yemayá. ¡Suéltala, pincel! 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 ¡Suéltala! ¡Suéltala, pincel! 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 DJ Mike Algarin En su venta a la pincotero chama, 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 chama In party, in party, in party Jessica, Andriekeboard, al free, gratis Chawa, 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 Chawa Chawala, Chawala Empacha, 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 empacha Yenis, Andiro, Yenis, Yesa ¡Suéltala, pincotero! 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 Porque así fue que se formó nuestro amor Desde el día que me juraste que eras mía Ay, vive alegre y contenta Pa' que sepan que tú, si me quieres Vive alegre y contenta Pa' que sepan que tú, si me quieres Y allá en San Juan, a Riquel Y María José Álvarez, adiós Ay, yo sé muy bien que tú tienes la razón Porque yo volví a amanecer en la calle Pero fue que me encontré con mi compadre Y él al verme compró una botella de ron Y así de traguita en trago nos fuimos Y después llegaron varios amigos Fui contento porque estaban conmigo Y así fue que se formó el parrandón Y al poco rato mi nena salió el sol Y el compadre mandó a hacer una comida Pero cuando yo le dije que me iba Me dijo mejor espere, ahora se va Y me dio pena no complacerlo Porque así somos los hombres parranderos Y me dio pena no complacerlo Porque así somos los hombres parranderos La buena programación y el mejor sonido ¡Están aquí! ¡Suéltala! ¡Pincotero! ¡Vaya! ¡Qué sabor! ¡Vaya! Vamos a Mayagüez para gozar Porque la fiesta buena va a empezar No quiero que usted se quede en pará Busquece una mulata y salga a bailar Vamos a Mayagüez para gozar Porque la fiesta buena va a empezar No quiero que usted se quede en pará Busquece una negrita y salga a bailar Busquece una negrita y salga a bailar Mira que lindo es En liceo tengo una nena Mira para gozar Mira mi Mayagüez Mira para bailar Mira mi Mayagüez Mira mi Mayagüez Subadito, subadito ¡Suéltala, Pincotero! Algo le di yo, que no le diste tú Algo le di yo, por eso está conmigo Por eso está conmigo Pregúntale a ella, porque ahora no está contigo Pregúntale a ella, cómo se siente conmigo Amor, cariño, comprensión, la llene de pasión La llene de pasión Es amor puro, verdadero, ella sabe que la quiero Y sabe que la quiero Que le di yo, que no le diste tú Que no le diste tú Algo le di yo, que no le diste tú Algo le di yo, que no le diste tú Tal vez fueron mis detalles, mi forma de tratarla No soy culpable de nada, solamente quise amarla Amor, cariño, comprensión, la llene de pasión Fui su refugio, tu la dejaste sola Algo le di yo, que no le diste tú Algo le di yo, que no le diste tú Amor, amor, amor y comprensión Amor, amor, amor y comprensión Todo lo de mí Luna Dime tú, dime tú Dime tú, si ella me quiere Como yo la quiero a ella Como tan solo se quiere Una sola vez Algo le di yo, que no le diste tú Algo le di yo, que no le diste tú Amor, amor, amor y comprensión Amor, amor, amor y comprensión Todo lo de mí Todo lo de mí Algo le di yo, que no le diste tú Algo le di yo, que no le diste tú Algo le di yo, que no le diste tú Oye, Willy, ¿te quieres eso? ¡Eso! ¡Eso! ¡Mío! ¡Claro! Algo le di yo, que no le diste tú Algo le di yo, que no le diste tú Amor, amor, amor y comprensión Amor, amor, amor y comprensión Todo lo de mí Todo lo de mí Amor, amor, amor y comprensión ¡Qué sabrosura! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! ¡Suéltala, picotero! Sin esperanza, sin comprensión Había tristeza en mi canción Y amargura en mi corazón Y ahora no canto ya por cantar Ya no sonrío por la grabar Ahora ya tengo lo que quería Felicidad Soy tan feliz Tú has cambiado mi vida Por ti mi alma suspira Soy tan feliz Soy tan feliz Sé que te conocí Soy tan feliz Ahora puedo sonreír Con gozo en mi corazón La, 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 la 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 La, 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 la... La, 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 la... Tocaste mi corazón La, 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 la... Me cubriste con tu amor La, 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 la... Yo, yo te canto mi canción La, 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 la... Con gozo en mi corazón La, 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 la... La, 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 la... ¡Aquí suena! ¡Suéltala, pincotero! ¡Suéltala, pincotero! ¡Suéltala, pincotero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En su vuelta la picotero! ¡Gracias! 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 ¿Quién es?. ¿Quién es?. ¡Son alto! ¡Suéltala, picotero! Me enamoré inadvertidamente No entiendo la razón de estar contigo Envuelto en tus caricias simplemente O víctima de un dardo de cupido No eres el amor que yo esperaba Pero en cambio mi cariño es solo tuyo Ay, será porque tú tienes una magia Logrando que te quiera con orgullo Miserable de mí Cuando cupido te puso a ti como dardo Más me voy enamorando y Miserable de mí Miserable de mí Y mi corazón tarjeta de tiro Ay, mira, ayer me dijiste hoy Hoy me dices que mañana Y mañana me dirás Oye, Charlie Se me quitaron las ganas Miserable de mí Miserable Cuando cupido Cuando cupido Te puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Estoy doblechadinho Miserable de mí 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 Cuando cupido Te puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Ay, cupido, cupido Te puso en la flecha Te puso en la flecha El veneno de tu amor Ahora sigo siendo esclavo Y no encuentro solución Por eso Miserable de mí Miserable Cuando cupido Cuando cupido Te puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro El amor lo pinta un niño Con los ojitos cerrados Y por eso viven ciegos Todos los enamorados y yo Miserable de mí Miserable de mí Cuando cupido Te puso a ti como dardo Y mi corazón tarjeta de tiro Suéltala, pincotero Suéltala, pincotero Suéltala, pincotero Suéltala, pincotero Suéltala, pincotero Pa' que la gente baile Con ganas No equivocaste El encanto Voy a llorar Voy a llorar Compares fracos Otro que hay Cuánto tiempo ya ha pasado De tu engaño Yo asimilado Pero ya me decidí A darle fin a lo nuestro Y hasta olvidar el momento Que yo te conocí Tu juego ya ha terminado De tu engaño me he casado Y ahora te doy el adiós A vos ven y te someta Métete en la cabeza Tu nuestro se acabó A vos ven y te someta Métete en la cabeza Tu nuestro se acabó Aza, aza, a fuego Mujer, tu vida es mala Algo que te quería Y tu mal me pagaba Aza, aza, a fuego Mujer, no vale nada Tanto que te quería Y tu mal me pagaba Voy a llorar Voy a llorar Tu juego ya ha terminado De tu engaño me he casado Y ahora te doy el adiós A vos ven y te someta Métete en la cabeza Lo nuestro se acabó A vos ven y te someta Métete en la cabeza Lo nuestro se acabó Compadre Nathbun Compadre Lilian Compadre Piter Compadre Donar Otro que va Aza, aza, a fuego Mujer, tu vida es mala Tanto que te quería Y tu mal me pagaba Alza, aza, a fuego Mujer, no vales nada Tanto que te quería Y tu mal me pagaba Alza, aza, a fuego Mujer, no vales nada Tanto que te quería Y tu mal me pagaba Viví contigo Te quise bastante Pero cometiste Es un error No quiero verte A metro contigo Alza el vuelo Por favor Viví contigo Te quise bastante Pero cometiste Es un error No quiero verte A metro contigo Alza el vuelo Por favor A metro te quiero ver Alza el vuelo Por tu bien Tu fuiste pura traición No te perdono No te perdono tu error Alza, aza, a fuego Mujer, no vales nada Tanto que te quería Y tu mal me pagaba Alza, aza, a fuego Mujer, no vales nada Tanto que te quería Y tu mal me pagaba Alza, aza, a fuego Mujer, no vales nada Tanto que te quería Y tu mal me pagabas Viví contigo, te quise bastante Pero cometiste un error No quiero verte a metro contigo Alza el vuelo, por favor Viví contigo, te quise bastante Pero cometiste un error No quiero verte a metro contigo Alza el vuelo, por favor A metro te quiero ver Alza el vuelo por tu bien Tú fuiste con la presión ¡Suéltala, pincotero! Cueros, yo traigo los cueros Para el bococero, también timbalero Y el tango Oye, también traigo cueros Para los rumberos Y para en que aspiras el bailador Dime, si a ti ya te inspira Coge solo un día Y cámbiale el cuero a tu tango Pueblo estirado Tienes que ponerle Para repicar y cumberchar con gran sabor Cuero estiradito Cuero estirado Corazón contento Cuero estirado Cuero estirado Corazón contento Cuero estirado Yo traigo el cuero estirado Para que lo necesite Y como se repicar Siempre tú quieres oírme Óyeme bien Pueblo estirado Corazón contento Pueblo estirado Pueblo estirado Corazón contento Pueblo estirado El cuero con mi temporo Yo sé que no hay ninguno Como el cuero con temporo Yo sé que no hay ninguno Por eso sigo pa'lante Oye Y soy el número uno Vuelve estirado Corazón contento Vuelve estirado Vuelve estirado Corazón contento Vuelve estirado Corazón contento Oye traigo el corazón Corazón contento Contento Y yo lo traigo tremendo Corazón contento Porque ella viene de adentro Corazón contento Oye mira como inspiro Corazón contento Oye mira yo te digo Corazón contento Que yo vengo con un volito Corazón contento Corazón contento Corazón contento Corazón contento Corazón contento Ajá Corazón contento Oye que vengo tremendo Corazón contento Oye yo vengo a caballo Corazón contento Oye yo vengo sabroso Corazón contento Vengo mejor ya que un rayo Que bueno es Oye mira el sabroso Corazón contento 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 ¡Qué sabrosura! ¡Suéltala, picotero! Al sol de la carretilla va gritando su fregón El vendedor de patillas gritando rojitas son Y se escuchaba así su fregón Y se escuchaba así Son, son, rojitas son como el corazón Rojitas son mis patillas Son, son, rojitas son como el corazón Rojitas son mis patillas Y detrás viene un bocón Que le grita amarillas Calle arriba, calle abajo, calles vienen, calles van Vacilando el patillero aquel bocón iba detrás El paquillero cabrero escuchaba el vacilón Pendiente de aquel grosero se chocó con un camión Se rompieron las patillas Todas eran amarillas Y no como el corazón La furia del camionero El susto del patillero Y la risa del bocón Y la risa del bocón Y la risa del bocón Coza buena Oiga señor, eso me lo paga el bocón Oiga señor, eso me lo paga el bocón Aló, aló, aló Barranquilla Aló Barranquilla por la carrera de la paz Bajando, pasó Bolívar Cruzaron San Nicolás Pero al cruza por San Blas ¡Bum! Quedaron como estampilla las patillas Oiga señor, eso me lo paga el bocón Cosa buena Oiga señor, eso me lo paga el bocón Y lo que salvó al bocón Del curioso patillero que al cruzar un callejón Le salió ladrando un perro que le arrancó el pantalón Lo dejó en cuero Oiga señor, eso me lo paga el popó Oiga señor, eso me lo paga el popó ¿Dónde va a llevar el patillero sabroso? Ay, que mira salsoso Oye, mira, solo mira para usted Oiga señor, eso me lo paga el popó Eso me lo paga el popó ¡Solta el dolor! ¡Soltala, picotero! ¡Cállate! ¡No nos vemos en el cajón! ¡Estamos como el roble! ¡Ey, cómo hago para olvidarla si todavía no he podido! ¡Si la quiero con el alma! ¿Y por qué no hacer lo mismo? La mujer que quiere o no me quiere Porque dice que es el parrandero Además de loco mujeriego Ella quiere su nombre soltero Ese hombre no lo puede encontrar Esos hombres se acabaron ya Esos hombres no lo puede encontrar Esos hombres se acabaron ya Se acabaron, 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 se acabaron ya Dice El silvestrismo del alma Compadre Iván Taza Chiqui Barros Y Coquito Maya Ya la prudencia se acabó ¡Ey! Primo Carlos Barro A los cuantos ¡Ey! Que orgullo es haber nacido Pa' no tener que sufrir Te explico y no veo motivo Pa' que se olvide de mí Que yo no soporto este dolor Que está acabando mi corazón Ay me divina y me divina ¿Y quién me quiere? ¿Quién me dice su amor? Que me quiera si me va a querer Que me deje si me va a dejar Que me quiera si me va a querer Que me quiera, que me quiera a mí Que me deje pa' no ser feliz Que me quiera, que me quiera a mí Que me deje pa' no ser feliz ¡Anda! ¡Bumbea Juan! ¡Bumbea! ¡Bumbea! ¡Compadre Reinaldo Reyes! ¡Y Andrés Rey! ¡Mentido en mi corazón! ¡Oye Robert! ¡El cubanito! ¡Y Alejula! ¡Pero qué locura hermano! ¡Dice! ¡Gordito Contreras y Luis Fernando Ramos Quintón! ¡Ay, ya voy yo! ¡Pero qué locura hermano! ¡Llamo! Ay, ¿cómo hago para olvidarla si todavía no he podido? Si la quiero con el alma, ¿y por qué no ser lo mismo? La mujer que quiero no me quiere, porque dice que soy parrandero Además de loco mujeriego, ella quiere a su hombre troster Ese hombre no lo puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Ese hombre no lo puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya, se acabaron, se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya, se acabaron, se acabaron ya ¡Aparizau! ¡Aparizau! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Viva la mujer! ¡En Ocaña, Jorge, Aria y en Colombia! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Ya, ya, Juancho! ¡Mucha vitamina, mucha vitamina, mucho hierro! ¡Todo su debido tiempo, muchachos! ¡Un, dos! ¿Pero qué te pasa que no se te ve? ¿Estás enferma o es que quieres amargar mi vida? Con el tiempo hemos dejado un gran recuerdo Porque nunca realizamos, no supimos la verdad Hoy sufrimos la amargura de encontrarnos Muy, muy lejos, muy distantes Sin podernos ya mirar Es ilusión el querer recordar La pasión de los dos junto al mar Es ilusión el querer te besar El querer te tener otra vez Pero ven acá, mamita ¿Qué te pasa, ah? Con el tiempo ese recuerdo ya se aleja Ya se aleja De la mente De la mente de los dos Y ya las horas Ya los días Ya los meses Ya los años Van pasando Sin podernos remediar Es ilusión El querer recordar La pasión de los dos Junto al mar Es ilusión El quererte besar El quererte tener Otra vez Mamita vuelve conmigo Porque si no me vuelvo loco Es ilusión 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 Por lo menos Más no te es una cartita Es ilusión Es ilusión Es ilusión Es ilusión Es ilusión Es ilusión Te grita linda No lloro porque te fuiste Lloro porque no has vuelto Regresa a mí Suelta la pico pero Suelta música bacana Pa' que la gente baila Pa' que la gente baila Con tus ganas Te voy a hacer falta Te voy a hacer falta mami Te voy a hacer falta Te voy a hacer falta mami Tú me pides que me marche Que me vaya de la casa Y te voy a complacer Aunque se me rompa el alma Te voy a hacer falta mami Te voy a hacer falta mami Te voy a hacer falta Yo no me voy Yo no me voy Te voy a hacer falta Te voy a hacer falta mami Te voy a hacer falta Te voy a hacer falta mami Porque así tú lo quisiste Porque así me lo pediste Te he traído esta noticia Quiero decirte Yo no me voy Que ya yo me voy Reca, reca Reca, reca Reca, reca Me voy a hacer falta mami 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 Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Cuando tu café tomabas, mis inventos en la cocina Y tú siempre criticabas, la música es rica arena Que conmigo tú bailabas, verás que después de mí Nada, 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 nada Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta mami Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta mami Uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde Uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde Ataca, ataca Queque, queque Y también recuerda, cuando tú a mí me decías Que sin mí tú no podías, que sin mí no había alegría Y el rincón acostumbrado, noche lluvia y unos tragos Y felices, y gozando, y peleando, y jugando Me tiraba la almohada, te tiraba la almohada Los jueguitos del amor, terminaban en la cama Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta mami Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta mami Uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde Uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde Ataca, ataca Queque, queque Queque, queque Queque, queque Queque Solo me voy, solo me voy, solo me voy Sé que no hay que dar corrida Y ya lo siento mucho Pero no me voy ¡Qué sabrosura! ¡Suéltala, picotero! De los negros de Caracas Yo soy el negro más guapetón Yo soy el más cumbanchero Que se pasea por el malecón La negra se vuelve loca Por este ritmo para gozar Porque dice que yo tengo para Pan, 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 pan Negra Mueve la cintura Negra Sata para acá Déjame sentir mi negrita santa Esta sabrosura Mira Que no puedo más Negra Mueve la cintura Negra Sata para acá Déjame sentir mi negrita santa Esta sabrosura Mira Que no puedo más Sí, señores Dicen que soy el más cumbanchero 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 Con este ritmo cosa buena Todo, todo Vamos a gozar Un puyero Sí, señores Dicen que soy el más cumbanchero Ahora todito lo debo a gozar Bátala Dicen que soy el más cumbanchero Dicen que soy el más cumbanchero Dicen que soy el más cumbanchero Mira, yo te voy a romper los cueros Sí, señores Dicen que soy el más cumbanchero Que ya me voy a descansar, mamá Y escucha cómo suena el parampampá ¡Aquí suena! ¡Suéltala, picotero! Un, 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 un ¡Eh, Maya! Un, 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 un ¡Eh, Zélué! Sítite, amam Sítite, adhanta Sítite, ayay Sítite, amam Sítiteo Tal agua, tal agua, tal agua, tal agua Vete a paso, vete a paso, vete a paso Vete a paso, vete a paso Vete a paso, vete a paso, vete a paso Vete a paso, vete a paso, vete a paso Vete a paso, vete a paso, vete a paso, vete a paso Vete a paso, vete a paso, vete a paso, vete a paso Vete a paso, vete a paso, vete a paso Vete a paso, vete a paso, vete a paso Vete a paso, vete a paso, vete a paso Vete a paso, vete a paso, vete a paso ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hora es? ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la. Siempre, quiéreme, siempre, tanto como yo a ti. Nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí. Cuando beso tu boca, nada, nada es mejor Dame, dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu amor La, 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 la La, 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 la Siempre, quiéreme, siempre, tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí Cuando beso tu boca, nada, nada es mejor Dame, dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu amor La buena programación y el mejor sonido está aquí ¡Suéltala, picotero! ¡Vaya, qué sabor! Esta es la verdad, es producto de la imaginación Cualquier cosa parecida, es pura coincidencia Vi una princesa que lloraba, noté que su rostro reflejaba La pena que la estaban matando Me quedé sorprendido, a ver tanta belleza Tarde es hora de la noche, ¡ay, ve! Le pregunté por qué lloraba, y ella me decía en las vagas Cada ladrima que he derramado Que de ella no se burlaría, esa princesa me decía Mientras que se estaba casando Que con ella no jugaría, ni con otra se casaría Aunque tenga que asesinarlo Porque con la mujer no se juega Así decía la mujer que estaba vestida de negro Saqué mi revólver y le apunté Jugó conmigo y le disparé Y ahí mismo me quité la vida Y ahora soy el alma en pena Que ando en busca de su amor perdido ¡Ay, qué! Que el hombre tiene que ser hombre Y no abundase de la mujer Que lo ha amado toda la vida ¡Ay, Luis García! Consólala con muy guitarra ¡Ay, ve! Saqué mi revólver y le apunté Jugó conmigo y le disparé Y ahí mismo me quité la vida El hombre tiene que ser hombre Apro油 en un gran momento Dicha en el mar Alcá En su ¡Galapí, copero! Yo soy la gruda que salen las noches Buscando un amor que me quiera, me quiera Para contarle mis penas Yo soy la gruda que salen las noches Buscando un amor que me quiera, me quiera Para contarle mis penas Yo soy la viuda, yo soy la viuda Que sale el amor, que sale la noche Buscando, buscando, buscando un amor que me quiera Yo soy la viuda, yo soy la viuda Que sale la noche, que sale la noche Buscando, buscando, buscando un amor que me quiera La viuda pensó, la viuda pensó El hombre tiene que ser un rey Y no gusta ser de la mujer Que lo ha amado toda la vida La viuda lloraba, yo la consolaba Y ella me abrazaba La viuda lloraba, yo la consolaba Y ella me abrazaba Yo soy la viuda, yo soy la viuda Que sale la noche, buscando un amor que me quiera Me quiera, para contarle mis penas Yo soy la viuda, yo soy la viuda Que sale la noche, buscando un amor que me quiera Me quiera, para contarle mis penas ¡Suéltala! ¡Pico! ¡Pico! ¡Suéltame la música bacana! ¡Para que la gente baile con penas! ¡Pico! ¡Pico! María, viena mi vida, caramba Tú fuiste mi amor primero Te hice con tu anhelo Sin embargo, tú eres mía Porque otro con su dinero Me ha ganado la partida Pasan los años latente Tu recuerdo en mi perdura Que has hecho de tu hermosura Me goce constantemente Mira, no te veo tan bella y tan pura Como eras anteriormente Yo te perdono sin vida mía Tu mil traición Que seas feliz con él Y olvides la pasión Yo también soy feliz Como tu amor Marchemos por la vida En ponte una ilusión Ya lo ve Yo te perdono sin vida mía Tu mil traición Que seas feliz con él Y olvides la pasión Yo también soy feliz Como tu amor Marchemos por la vida En ponte una ilusión Salía corriendo del trabajo Por llegar a la casa Porque tú me comerías Ay, mi María Ay, mi María Oye, yo le digo al público Que está oyendo Que todo aquello que yo era mentira Ay, mi María Ay, mi María Y ahora me siento contento Porque nunca pensé Que tu belleza se acabaría Ay, mi María Ay, mi María Ay, cada vez que te veo Por la calle mira Me da la risa Ay, mi María Ay, mi María Ahora sí Con tus arrugas Mira, yo sé muy bien Que nadie te las plancharía Ay, mi María Ay, mi María Ay, qué bueno estoy gozando Ay, estoy viviendo la vida mía Ay, mi María 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 ¡Eh, maya! ¡Eh, maya! ¿Quién te arrugaría? ¡Ay, maya! ¡Ay, maya! Como tú tienes el pelo negro y a mí me gustan las rubias, sabía que te lo pintaría ¡Ay, maya! ¡Ay, maya! ¡Ay, carna! Vamos a seguir gozando la vida, la vida mía ¡Ay, maya! ¡Ay, maya! Quiero que sepas de una vez que no es como dice el coro Tú no eres mi María ¡Ay, maya! ¡Ay, maya! ¡Ay, maya! ¡Qué sabrosura! ¡Suéltala! ¡Pinco, pero! ¡Ay, maya! Que siga la fiesta porque estoy entusiasmado Si estoy enamorado de la mujer más bella No puedo explicarlo ¡Ay, maya! Nunca me había pasado Porque ahora sí comprendo lo que es estar tragado ¡¿Por qué?! Como todo sabanero me emociono cuando escucho un coro Me pongo sabroso cuando me enamoro Solo quiero que sepa que te amo porque tú eres todo Ven y dame un beso Ven y dame un beso de tus dulces labios ¡Ay, poco a poco! Todo el tiempo que tú quieras vas a amarme Llenaré tu corazón con mil detalles Quiero entregarte el amor de mi sabana Y dedicarte esta canción va a llenar Como todo sabanero me emociono cuando escucho un coro Me pongo sabroso cuando me enamoro ¡Ay, maya! ¡Junta, junta! Camilo Andrés Papia, Emilio Núñez y Néstor Cuervo ¡Aquí me tienen! Camilo Andrés Papia, Emilio Núñez y Néstor Cuervo Mil Lutero, Kipe López y Guadí Manzur ¡Va, va, 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 salvada! Quello demuestra a Cuba Maquén, Mariano y María Alejandra La sillita de Jorge Boleto y Sol ¡Junta, junta! ¡Van! 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 Llego Cholí, Alfredo Raúl Mendoza ¡Van! 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 Ay, me sobra la gana y la vida para darte Y voy a regalarte lo más lindo del valle Por eso mi reina, acérdame este regalo Mi canto va llenando con almas sabaneras ¿Por qué? Como todo sabanero me emociono cuando estoy con coro Me pongo sabroso cuando me enamoro Solo quiero que no sepa que te amo porque tú eres todo Ven y dame un beso de tus dulces labios Ay, poco a poco, todo el tiempo que tú quieras vas a amarme Llenaré tu corazón con mil detalles Quiero entregarte el amor de mi sabana Y dedicarte este porro de tu tierra Rafaela culo, tengo feaño en Cartagena y barrios Quiero brindarte este paso va llenando Ay, juega, gallito y yo juega Báilero con pica Esta es la unión del vallenato con porro Salí, guisay, atas a cutín Yeramito, y carne, y su gata Cogemos en Montería Báilero, Báilero, Báilero El Inflopán, Hermosa Andrés Martínez, John Valle Y Don Quimérez Y Maro Verde ¡Aquí suena sueltada Pincotero! ¡Aquí suena sueltada Pincotero! ¡Aquí suena sueltada Pincotero! ¡Aquí suena sueltada Pincotero! ¡Suscríbete! 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 Ya no veo el sol en las mañana como ayer Y tu corazón me siento alejado Ya no veo rosas florecer en el jardín Hay entre los dos un gran vacío Dime qué pasó mi amor porque se terminó Revuelto tantas dichas compartidas Dime que pasó mi amor, contesta por favor Aquel amor, aquel edé que parecía su final Será que no lo cree, las cosas que le la vas a tener Yo siento que muy temprano, nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime que pasó, dime que pasó Dime que pasó, dime, ¿qué te hice yo? Ya no veo el sol en las mañanas como ayer Y tu corazón ha sido alejado Ya no veo rosas florecer en el martín Hay entre los dos un gran vacío Dime que pasó mi amor, ¿por qué se terminó? Revuelto tantas dichas compartidas Dime que pasó mi amor, contesta por favor Aquel amor, aquel edé que parecía su final Será que no lo cree, las cosas que le la vas a tener Yo siento que no lo cree, yo siento que voy dentro Nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime que pasó, dime que pasó Dime que pasó, dime, ¿qué te hice yo? Dime que pasó Dime lo que te pasó Ya no veo el sol en las mañanas Dime lo que te pasó Muy pronto todo se derrumbó Dime lo que te pasó Ay, dime que pasó, ay, dime, ¿qué pasó? Dime lo que te pasó Tiqui, tiqui, tí, mi corazón fue y explotó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!